Hola, en este vídeo leeremos y realizaremos las actividades de nuestro libro de ciencias naturales de sexto grado de las páginas 22 a 26. En estas páginas trabajaremos el tema del sistema inmunológico y vamos a comenzar leyendo el recuadro de la parte izquierda que nos menciona contra las infecciones. Observa, recuerda e interpreta. Algunas veces cuando te contagias de ciertas infecciones, el médico solo te indica que bebas líquidos o permanezcas en reposo. En otras ocasiones te prescribe medicamentos. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué hace tu cuerpo para contrarrestar las infecciones en cada caso? ¿Cuál es la importancia de seguir las recomendaciones del médico? Vamos a comenzar entonces respondiendo estas preguntas. Bien, la primera de ellas nos dice, ¿Qué hace tu cuerpo para contrarrestar las infecciones en cada caso? Referente a cuando solamente se nos indica permanecer en reposo y beber líquidos y en el segundo caso cuando nos prescriben medicamentos. Y bueno, cuando se trata de tomar líquidos y guardar reposo, el sistema inmunológico actúa de forma natural, es decir, sin ayuda y por función propia, generando procesos como la diarrea, el vómito o anticuerpos que contrarrestan a virus o microorganismos. Asimismo, también eleva la temperatura, que es cuando generalmente nos da fiebre. Por ello, cuando el médico nos indica que bebamos líquidos y permanezcamos en reposo, es porque considera que el sistema inmunológico puede realizar la función de eliminar a las bacterias sin ayuda de ningún medicamento. En cambio, cuando ve que la situación es un tanto más complicada, recomienda algunos medicamentos con la intención de que las infecciones se dan más rápido. Recuerda que también para esto se utilizan las vacunas como forma de prevención ante este tipo de infecciones y enfermedades. Sobre la importancia de seguir las indicaciones de los médicos, bueno, pues la importancia es que esto nos va a ayudar a controlar más rápido la enfermedad, ya que recuerda que como mencionamos, al darnos medicamentos eso hace que las infecciones se dan más rápido y por lo tanto regresemos más pronto a la normalidad. Vamos a continuar leyendo. El cuerpo del ser humano puede dañarse de forma interna o externa por lesiones visibles que afectan a algunos aparatos y sistemas que regulan muchas funciones, pero también pueden dañarse por causas que no se notan a simple vista como las enfermedades y las infecciones. Algunas enfermedades e infecciones se contraen en el medio y afectan órganos y sistemas como el respiratorio o el digestivo. El cuerpo cuenta con un sistema que proporciona inmunidad al contrarrestar estas enfermedades e infecciones. Para reforzar tal sistema se aplican las vacunas que evitan algunas infecciones o las vuelven menos agresiva. En la parte derecha de tu libro tienes una ilustración que te muestra precisamente al sistema inmunológico como si fuera una capa que cubre nuestro cuerpo, ya que lo protege como mencionamos y como se dijo en el texto. Asimismo del lado izquierdo se te muestra que el reposo suele indicarse en caso de una enfermedad. Recuerda que independientemente del tipo de enfermedad, el hecho de que nosotros reposemos hará que nuestro sistema inmunológico trabaje de mejor forma. Ahora observa cómo se solicita la siguiente actividad relacionada precisamente con el sistema inmunológico. En equipos y con la ayuda de su profesor busquen en libros de la biblioteca escolar o del aula, sitios de internet, revistas u otras fuentes de información relacionada con el sistema inmunológico. Por ejemplo, cómo favorecer su funcionamiento y los factores que afectan su desempeño. Hay que concentrar en una tabla misma que se muestra en la parte de abajo la información que se obtenga y exponerla ante el grupo. En este caso te sugiere realizar una tabla como la que está ahí mismo en la página. Entonces vamos a ver qué es el sistema inmunológico, cómo está conformado, cómo se favorece su correcto funcionamiento y qué lo puede dañar. Para ello vamos a responder estas preguntas. Comencemos entonces hablando de qué es el sistema inmunológico. Bueno, el sistema inmunológico es un recurso del cuerpo humano para defenderse de forma natural. Recuerda, como ya mencionamos, es parte de nuestra naturaleza y esto lo hace contra infecciones o agentes invasores, también conocidos como antígenos. Es decir, el sistema inmunológico nos protege de agentes causantes de enfermedades o infecciones. ¿Cómo está conformado? Bueno, el sistema inmunológico está conformado por una red de células, tejidos y órganos que en conjunto protegen al cuerpo. Asimismo funciona apoyándose y recibiendo ayuda de los otros sistemas y órganos como lo son el cerebro, los ganglios, las glándulas, la piel, hormonas, médula ósea, mucosas como las de la nariz y la boca, vaso, hígado, lágrimas, el sudor, la grasa y los vellos de diferentes partes del cuerpo. Recuerda que la primer barrera de nuestro cuerpo para protegerse es precisamente la piel. Todos estos órganos, como ya mencionamos, le ayudan al sistema inmunológico a protegernos, pero además los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, ayudan en esta función. Estos glóbulos están divididos en fagocitos, que son los que devoran los gérmenes invasores y los linfocitos, que permiten que el cuerpo recuerde a los invasores y los reconozca si vuelven. Y en caso de que vuelvan, hace que la enfermedad sea menos agresiva y que nuestro cuerpo recuerde cómo combatirla. La siguiente pregunta nos menciona, ¿cómo favorecer su correcto funcionamiento? Y recuerda que es importante que para favorecer su correcto funcionamiento, lo principal es que llevemos una buena alimentación mediante una dieta que contenga sobre todo los siguientes elementos, como lo son el hierro, contenido en el hígado, la carne, el pescado y el huevo. La vitamina C, contenida en frutas, verduras y hortalizas como la fresa, kiwi, cítricos como la naranja, el limón y la lima, melón, pimiento, tomate, jitomate, col, acelgas, etc. Generalmente la vitamina C se encuentra presente en la mayoría de las frutas y verduras. Otro elemento importante es la vitamina A contenida en el hígado, mantequilla, nata, huevo, lácteos y frutas como cerezas, melón y melocotones. Además otras vitaminas son importantes como la vitamina D, E y especialmente la vitamina B. También el zinc y el selenio son importantes para ayudar a nuestro sistema inmunológico. Estos están contenidos en casi todos los grupos de alimentos. Recuerda que de ahí la importancia de comer de acuerdo al plato del bien comer. Asimismo recuerda que otro elemento importante para favorecer el sistema inmunológico es practicar actividad física así como dormir bien y evitar el estrés. Finalmente veamos qué es lo que puede dañar al sistema inmunológico. El sistema inmunológico se puede dañar con enfermedades autoinmunes causadas por la información genética de las células como lo son la artritis, la diabetes, el lupus y la esclerosis. Y asimismo con virus que atacan células del sistema inmunológico como el VIH. Una vez que hemos respondido estas preguntas y que ahora conocemos más sobre el sistema inmunológico regresemos a nuestro libro a continuar nuestra lectura para continuar leyendo información muy importante sobre este sistema. En la misma página 23 podrás encontrar una imagen que nos muestra a los glóbulos rojos y glóbulos blancos vistos a través de un microscopio. Recuerda que estos elementos sólo pueden ser vistos a través de un microscopio ya que tienen un tamaño muy pequeño. El cuerpo humano cuenta con una primera barrera de defensa contra los agentes externos. Esta barrera está constituida por la piel, secreciones, vellos de la nariz y cérumen de los oídos entre otros. Y recuerda esta es la primera barrera de defensa contra cualquier agente externo. Además el sistema inmunológico es capaz de detectar y eliminar microorganismos que producen enfermedades así como de destruir células dañinas provenientes del mismo organismo, por ejemplo las de un tumor. Esta es una de las capacidades más importantes que tiene el sistema inmunológico y que permite mantenernos sanos. En la sangre los glóbulos blancos también llamados leucocitos actúan como defensa del sistema inmunológico para contrarrestar al agente causante de infecciones. Asimismo reaccionan en contra de microorganismos y partículas ajenas como las que inhalamos al respirar, las que ingerimos al comer e incluso las que llegan a traspasar la barrera de tu piel cuando ésta sufre una lesión. Recuerda que por ello son muy importantes los glóbulos blancos en nuestro organismo. Algunas de estas células actúan directamente eliminando partículas o microorganismos invasores. Otras producen sustancias llamadas anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas encargadas de contrarrestar los microorganismos y virus que pueden dañar al organismo. El sistema antígeno-anticuerpo es específico, es decir, los anticuerpos que contrarrestan un tipo de microorganismo o virus no actúan contra otro. Así, los anticuerpos para el virus del sarampión no contrarrestan el de la varicela. De ahí la importancia de colocarnos todas nuestras vacunas. El proceso de defensa se activa de manera inmediata, aunque el cuerpo tarda cierto tiempo en contrarrestar los microorganismos y virus que provocan la enfermedad. Si el sistema inmunológico ya ha producido anticuerpos contra algún microorganismo o virus que causó la enfermedad, guarda memoria del suceso y en la siguiente ocasión tardará menos en responder a la infección, ya sea impidiendo que se desarrolle o que ésta sea menos agresiva. A esto se le conoce como la memoria que guarda el sistema inmunológico. Las vacunas se preparan mediante procesos o técnicas de laboratorio con virus y bacterias debilitados, inactivados o con partes de estos que al ser introducidos en el cuerpo, inyectados o tomados, inducen que las células de defensa produzcan anticuerpos. Generalmente se producen vacunas contra enfermedades virales como poliomelitis, sarampión, rubeola, paritiditis, es decir, paperas, influenza, hepatitis y diarrea por rotavirus y también contra algunas enfermedades bacterianas como tétanos, dipteria y tosferina. Todas estas vacunas forman parte del esquema de vacunación registrado en la cartilla nacional de vacunación o en la cartilla nacional de salud. Recuerda verificar que tengas todas tus vacunas. Como ya mencionamos, para favorecer el desempeño del sistema inmunológico es importante tener una dieta correcta. Esa dieta debe estar basada en el plato del bien comer y una adecuada hidratación, ya que esto le proporciona a nuestro cuerpo los nutrimentos indispensables para favorecer nuestro sistema inmunológico. Las verduras y frutas aportan vitaminas y minerales. Las leguminosas y productos de origen animal proveen proteínas y hierro. Los cereales y tubérculos, además de hierro, proporcionan energía. La dieta debe incorporar las cantidades suficientes de estos nutrimentos y el consumo regular de agua simple para una adecuada hidratación. El consumo de agua simple potable ayuda a prevenir enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, además de fortalecer el sistema inmunológico. Recuerda que ya en las preguntas que respondimos realizamos una lista de alimentos que aportan nutrimentos necesarios para favorecer el sistema inmunológico. Ahora vamos con un dato interesante que nos permitirá identificar la importancia del consumo de la leche materna en los recién nacidos. Y esta es que en la leche materna se concentran todos los anticuerpos que posee la madre, de modo que el lactante queda protegido mientras dura la lactancia, de las enfermedades a las que ella es inmune. Estas defensas ya no están activas al terminar la lactancia, por lo que es muy importante que se vacune a los niños según lo que se estableció en el programa nacional de vacunación para que la inmunidad sea efectiva mediante las vacunas. En el esquema de la página 26 podrás notar cómo es que actúan los glóbulos blancos ante una bacteria. Nota cómo los glóbulos blancos están representados con esta GB mientras que las bacterias con una B. En la primer fase nos menciona que un glóbulo blanco detecta a una bacteria, por lo cual dirige una extensión hasta ella como puedes ver en la ilustración. Posteriormente de haber dirigido esa extensión logra atraparla, tal cual puedes ver también en la ilustración y finalmente la engulle. Esto se refiere a que cuando se introduce en el cuerpo una bacteria que puede dañar la salud, se movilizan los leucocitos, llamados también glóbulos blancos que se encuentran en la sangre y engullen todas las bacterias que se hallan, es decir, las destruyen y preparan el proceso de curación. La bacteria se destruye en el interior del leucocito, de ahí la importancia de los glóbulos blancos y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Ahora recuerda que los anticuerpos se conforman de manera exacta a los antígenos. Recuerda que los antígenos son los agentes externos que pueden provocar una infección o enfermedad, mientras que los anticuerpos son aquellos encargados de combatirlas. Para esto realizaremos la actividad de la página 26 que se titula Te Anulo. En esta actividad se formarán equipos para trabajar. La mitad de los equipos se denominará anticuerpo, recuerda, los que combaten a los, exacto, antígenos. Cada equipo se complementará con otro equipo de nombre distinto al suyo. El equipo antígeno tomará su cartoncillo, dibujará y recortará cuatro piezas parecidas a las de un rompecabezas. Pueden guiarse por la ilustración que se muestra más abajo, que en este caso son estas piezas. En el caso de los anticuerpos son las partes que están coloreadas en color café y que te estoy señalando. En el caso de los anticuerpos serán aquellos que complementen de mejor forma estas figuras. Una vez hechas las piezas, las van a presentar al equipo anticuerpo, cuyos integrantes elaborarán las piezas de rompecabezas complementarias, que en este caso, en la ilustración, estoy señalando de color rojo. Nota cómo cada una de ellas encaja de forma perfecta en una de las partes de las piezas de los antígenos. Recuerden que las piezas que hagan los equipos anticuerpo deben embonar perfectamente con las hechas por sus compañeros del equipo contrario antígeno. Traten de hacerlas en el menor tiempo posible. Y bueno, pues respondemos estas preguntas. ¿Qué elementos del sistema inmunológico puedes comparar con las piezas de cartoncillo que hicieron ambos equipos? Recuerda que como ya lo mencionamos, los antígenos son aquellos agentes externos que pueden provocar una enfermedad o virus, mientras que los anticuerpos son aquellos encargados de combatirlas. ¿Todos los equipos pudieron elaborar adecuadamente sus contrapartes de cartoncillo? Espero que sí. ¿Cualquiera de las piezas que elaboró el equipo antígeno embona en cualquiera de las piezas del equipo anticuerpo? En esta pregunta la respuesta sería que no. Recuerda que cada uno de los anticuerpos es especial para cada uno de los antígenos y como te menciono en el ejemplo del texto, no es el mismo anticuerpo encargado de combatir al sarampión que el que combate a la varicela o que el que combate al COVID-19. Cada anticuerpo es especial para su antígeno. ¿Qué piezas son complementarias de cuáles contrapartes? En este caso, recuerda que lo que sería complementario podrían ser las vacunas o los medicamentos que ayuden a favorecer el combatir la enfermedad o terminar con la infección. Elaboren ahora una conclusión entre los miembros del equipo sobre cómo se acoplan las piezas a sus contrapartes y cuál es la relación que existe en lo que sucede en el organismo, específicamente entre los anticuerpos y los antígenos y los microorganismos. ¿Qué sucedería si nuestro cuerpo no elaborara anticuerpos? Bueno, en este caso seguramente moriríamos de cualquier infección o enfermedad, ya que si nuestro cuerpo no elaborara anticuerpos, las bacterias tendrían mayor facilidad para destruir nuestro cuerpo o dañarlo. Y para aclarar un poco más esta situación, ahora realizaremos precisamente la actividad de la página 26 como un ejemplo. Recuerda que nos menciona que un equipo se llamará antígeno y te proporcionarán cuatro figuras las cuales tú debes complementar. Por ejemplo, en este caso nota cómo todas son diferentes y todas tienen una parte que debemos complementar con otra pieza. Recuerda que deben ser figuras tal cual fueran en un rompecabezas, es decir, deben embonar perfectamente. Ahora te pido que pongas pausa al vídeo e intentes identificar qué figuras podrían complementar a las que te estoy presentando. Posteriormente, regreso para verificar tus respuestas. Ahora vamos a revisar tus respuestas. En la primera figura, como podrás ver, lo primero que se debe complementar es la pieza que embona en esta figura que parece una C. A continuación, deben continuar y formar, como ya se mencionó, una parte de rompecabezas. Recuerda que aquí la elección es libre. Lo principal es que embone en la parte que necesita del antígeno. En el segundo caso, nota cómo al tener una punta sobresaliente, entonces necesitamos una parte que la reciba. En la siguiente figura, sigue teniendo una parte que debe embonar, solamente que en este caso es cuadrada. Y en la última figura, es una pieza también que en este caso necesita embonar en el antígeno. Recuerda que en este caso estamos identificando precisamente antígenos, es decir, los agentes externos que ingresan a nuestro cuerpo en forma de virus para provocar infecciones o enfermedades y que son aquellos que te estoy colocando de color verde. Y posteriormente, los encargados de combatir esos antígenos se llaman, así es, se llaman anticuerpos y que nuestro cuerpo los produce de forma natural. y cuya función principal es combatir precisamente estos antígenos. De ahí la importancia de favorecer nuestro sistema inmunológico. Espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.